Cualquier método o cualquier producto que yo introduzca dentro del cuerpo o por una cirugía tienen riesgos sin embargo si yo cuento con toda la posibilidad de que el paciente haya acudido a consulta se tomó exámenes de laboratorio y va a requerir una cirugía como una transferencia de grasa o una aplicación de implantes no va a tener ninguna complicación si es evaluado de esta manera y si es operado en un quirófano la aplicación de rellenos se puede aplicar en el consultorio y eso no tendría ninguna complicación siempre y cuando sea realizado por un profesional en el área